de sus gobernantes y creen. Ay, pues ahí está bueno. No, no. Sí, no confía en esas encuestas. No, véanlas, véanlas. Nunca quedan claras, también es cierto. Bueno, vamos a hablar de un tema. Yo ya tuve oportunidad de ver esta película sobre el caso de Nassón Joaquín, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se estrena en Netflix. Es un documental que muestra el testimonio de las mujeres que lo denunciaron en Estados Unidos. ¿Quiénes están aquí? Laura Waldenberg e Ivonne Gutiérrez, productoras, documentalistas. Bienvenidas. Muchas gracias por verlo, sobre todo. No, lo vi, lo vi justo ayer o antier, lo vi. Infelicidades, caray. Qué monstruo. Qué monstruo. Habían otros documentales ya hechos sobre el tema. Sí, o sea, había... Gringos, ¿no? De hecho... Bueno, hay varios. Nosotros decidimos esperar y ser de los últimos proyectos en salir, pero justo porque estábamos esperando poder grabar el testimonio de las denunciantes anónimas. Las Jane Doe. Las Jane Doe. Son cinco Jane Doe. Son cinco. Y pues para nosotros nos parecía que eso era lo importante, darles voz a ellas. que da más conclusión, ¿no? De los documentales que existen aquí, pues acaba y sabes en qué está exactamente, en qué está cada Jane Doe. Cómo está la situación. Las acusadas también, cómo van. Sí, era también importante darle voz a todas las partes, ¿no? Entonces como que nos dimos el tiempo de buscar todos los testimonios y darle el tiempo a la historia de que fluyera. ¿Cuánto tiempo les tomó? Fueron tres años de trabajo. Tres años. Es que es investigación, ¿no? Imágenes de archivo, mucha investigación de imágenes de archivo. Pues es que el gran reto aquí es que es un documental donde la historia está viva. Entonces cuando nosotros entramos a esto, eran 2019 cuando Nason es arrestado, no empezamos apenas de que bueno, o sea, podemos hacer un documental de eso. Estábamos justo cerrando las tres muertes de Marisela Escobedo y pues hablando con Carlos de cuál sería el siguiente proyecto. Carlos es el director. Y nosotros pensábamos que el juicio de Nason pues iba a ser mucho antes. Contrata a los abogados que son pues de los mejores en Estados Unidos. El de Kermit. Ah, los terceros abogados. Sí, sí. ¿No? De acuerdo a lo que mismo. Sí, sí, sí. Y pues ellos logran aplazar el juicio. La fiscalía tiene, la verdad, que muchas fallas en el proceso y entonces pues se va posponiendo hasta que no hay juicio, ¿no? Si no hay sentencia. Y entonces es justo esos tres años que dice Ivonne, pues fueron todo este proceso de estar en espera de un juicio que nunca pasó. Claro, y que además muchos accesos dependían de que este juicio sucediera o no, ¿no? Porque pues hablar con las Jane Doe's no era posible antes de que hubiera una sentencia. Claro, claro, claro. También era muy importante para nosotras tener de primera voz de parte de los fieles y de la iglesia cómo se estaba viviendo el proceso, ¿no? Porque también hay una parte de una comunidad y gente que es su fe. Que lo niegan. Hasta ahora todo eso, ¿no? Claro, entonces era importante también. Y que lo dicen, lo estamos esperando. Sí. Y que ellos pues lo viven desde otro lado, ¿no? También. Entonces era importante escuchar de primera voz y no asumir nada. Ir con ellos. Nosotros fuimos a Guadalajara varias veces. También había un recelo de parte de la comunidad porque pues claramente se ha estigmatizado mucho, ¿no? Y la cobertura que se le ha dado al caso pues es muy compleja. Entonces, bueno, estuvimos con ellos. Aprendimos mucho también de cómo ellos lo viven el caso, ¿no? Que al final de cuentas pues una cosa es la parte criminal y otra cosa es la comunidad. La fe. Es que es una... Pero es una idolatría. Es toda una... ¿Cómo lo vivieron? Es una hermosa provincia. Sí, pues sí, justo. La hermosa provincia que justo pues ahí Bonas estuvo durante muchos meses consiguiendo ese acceso con la iglesia porque sí realmente queríamos hacer este trabajo de dividir fe y crimen, ¿no? Claro. Porque pues que tú creas en algo pues estás en tu derecho, ¿no? Que esa persona sea un criminal pues no necesariamente lo sabes tú, ¿no? Y si vives allá adentro y eso es lo que te enseñan, ¿no? Que esta persona no puede pecar, pues... Claro. Pero además, o sea, se dio por generaciones, ¿no? Hubo hijas abusadas, madres abusadas, abuelas abusadas. Era una forma de vida para ellas, ¿no? Sí, hay testimonios que recorren generaciones. De hecho, pues en la película van a haber dos generaciones, ¿no? Dos. Que están con un testimonio similar, ¿no? Con historias que se repiten. Y pues sí, es muy complejo, ¿no? Nos hemos dado cuenta en los tres años que hicimos que es una historia que verdaderamente no tiene blancos y negros, ¿no? Aunque pudiera parecerlo como tal, hay muchos agentes involucrados y se vuelve una escala de grises infinita, ¿no? Donde tienes, pues desde, por ejemplo, el caso de Alondra, ¿no? Que también creo que es un gran ejemplo de esta escala de grises en la que... El esposo de Alondra. El esposo de Alondra. ¿Qué? Porque plantean una discusión al final del día y lo digo porque yo justamente yo la tuve con mi esposa cuando estábamos platicando de la película y yo digo, no, Alondra, por más que las mismas Jane Doe ahí la terminan defendiendo y dicen, es una víctima más, yo digo, pero es que no es una víctima más porque sabía lo que estaba haciendo. No, pero sí. Porque conozco esto desde que sí. O sea, lo sé, lo sé. No, pero Ernesto, ¿qué va a ser de más? Es lo que ustedes buscan, obviamente, yo lo sé. Para mí... A mí sí me parece una víctima. Claro, porque es abusada por el papá, de hecho. Es el sistema en el que creció. No, es que es un feo. O sea, para ellas pensaban que eso era lo que tocaba. Sí, pero para, o sea, es lo que digo, porque se entran en una buena discusión. Porque yo si lo veo y digo, no, 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 esta mujer, ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, cómo lo hacía, cómo se las presentaba. Yo creo que cambia mucho cuando eres menor y cuando, o sea, en esta etapa de crecimiento, cuando solamente ves un contexto, no puedes ver otras realidades. Imagínate que hoy amaneces y te dicen, ¿qué crees? La tierra no es redonda. Sí. Y todos tus códigos que has formado desde que naciste, te los cambian y es como, ah, ok, o sea, tengo que reformularme, ¿no? O sea, esta persona que me dijeron que era el representante de Dios en la tierra, que no puede pecar, que es una bendición para mí lo que me haga. Es una ofrenda. Claro. Y pensemos que todos tenemos... No, es una ofrenda. Todos tenemos algún tipo de fe, ¿no? Y alguien a quien admiramos. Puede ser incluso tu madre, tu padre, algún dios, alguna figura, un ícono en quien confiamos. Imagínense que tal cual les dicen, no, pues resulta que tu padre violó todas estas personas o está acusado de tal cosa y entonces, pues... No, pero en este caso te violó a ti. O a ti. Me explico. Sí, porque ella también la violó. No, no, no. No, no. Ella es la que prepara a las nuevas mujeres y así. Pues es grooming, pero porque ellas se lo hicieron también desde chiquita. Claro, y ellos recuerden que no lo ven como una violación, no está visto como eso, son... Hay unos conceptos distintos. O sea, mucho después se dan cuenta que fueron violadas. Bueno, está el testimonio de Betsabe, que ella fue abusada por el papá de Nazón, ¿no? Por Samuel. Y ella fue, cuando murió Samuel, ella dice, yo fui a llorar la muerte de mi acusador. Sí, sí, sí. Ahora, hay una parte también que yo como espectador la veo igual y no había en ese momento ingresado mucho a buscar, pero yo tenía entendido que había muchos, pero parece ser que es una Jane Doe la que da el pitazo final, ¿no? La que le dice, está en su computadora todo, está aquí, la que le preguntan dónde van los vuelos y todo, y es gracias a ella, no a las otras personas o a las otras mujeres, sino es por ella que logran... Es un foro de internet que es real, entonces a partir de ahí se empiezan a subir demandas anónimas y por supuesto las Jane Doe pues tuvieron diferente tipo de relaciones con Nazón, ¿no? La Jane Doe 4 que es la que carga con todo el relato del documental, porque así ellas mismas lo decidieron también, es que ella tuvo una relación muy, muy cercana con Nazón y entonces ella tenía la información de todo, de sus vuelos y demás, ¿no? Entonces ella sí pasa esa información, pero gracias a los testimonios de todas se pudo generar el caso. Y así se dieron cuenta de que estaba mal, ¿no? O sea, porque empezaron a leer, ah, no, a mí también me hizo esto, a mí también, y así fue cuando se empezaron a... No, o sea, a mí me parece monstruoso. No, no, es muy complejo, es un caso muy complicado. Monstruos. ¿Cómo, cómo dice? Es un monstruo. Y es triste, ¿no? Yo le tuve que poner pausa al documental porque estaba encabronado y enojado. Dije, qué asco. Sí, así, qué asco. Es muy triste porque ellas perdieron por todos lados, ¿no? O sea, decepcionante la sentencia, sus familias las han ayudado. Muy desesperadas. Bueno, el caso de Karen León es también muy triste, 16 años, dices, ¿qué? De la chica de Guadalajara. De la chica de Guadalajara. Sí, claro. Karen León. Por ejemplo, en el documental ustedes comparan con la sentencia, bueno, una de... De Nexium. La abogada de Nexium, ¿no? Y cuando dice eso... La comparación del dinero de 10 con Jeffrey con 90, o sea, 90 él con 10 para Jeffrey. Cuando la abogada dice, esta fue la sentencia para un hombre que abusó de mujeres blancas para un hombre que abusó de latinas. Ajá. Claro. Eso es fuertísimo. Fuertísimo. Sí. Fuertísimo. Que es realmente la diferencia que se puede ver, ¿no? Porque si ves la evidencia, los testimonios y todo lo que hay, pues había como para una sentencia mucho más grande. Y contrasta mucho y duele y te asombra y te causa también un horror y que una persona así de pronto resulta que sí es una luz para otra gente y que seguramente a la mayoría de las personas que le lloran y que han llorado y que han rezado por él, pues sí significa mucho y es el día a día y es levantarse todos los días y es una razón para estar aquí. Eso es muy fuerte. Pues me parece terrible porque es criminal por donde la veas. Es lo que lo hace tan complicado. Es abusador por todas partes. O sea, se enriquecieron, ¿no? Abusaban, se enriquecieron, le quitaban dinero a la gente. Es una riqueza. Mercaban con la fe de la gente, ¿no? Y eso me parece terrible. Sí, y mira, cuando estuvimos en la hermosa provincia las propias Jane Doe nos han dicho, ¿no? Que ellas extrañan el sentido de comunidad que tiene la iglesia, ¿no? Entonces esas son cosas positivas que da la iglesia. Es más complicado. Y eso lo ves, O sea, nosotros estuvimos ahí, nos recibieron con brazos abiertos. Fue muy difícil conseguir el acceso por este recelo, pero una vez que abrieron las puertas nos recibieron muy bien. Conocimos a gente muy amable y gente que yo genuinamente creo que es gente buena, ¿no? Y que ha hecho su vida con base en unos valores que se les inculcaron dentro de la iglesia y que es gente que vive una vida, una buena vida, ¿no? Que el líder no lo hace en la práctica, pero... Sí, y que mucho de eso pues su líder pues es quien lo inculcó, ¿no? Este, la... Y quien hasta los casó. Sí, los casaba sin conocerse. Sí, boda sorpresa. Sin conocerse. Ahora que muchos de ellos son felices hasta ahora. Sí. Muchos de ellos siguen siendo felices hasta ahora. Y se vive, se respira algo de verdad muy lindo a la hora de que tú entras a la hermosa provincia, ¿no? Este, o sea, fuimos, nos recibieron muy bien, se respira un ambiente de paz y luego está hasta otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que también se vuelve tan complejo. Estuvimos tres años como acercándonos a todas las partes. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, es muy duro. Es que iba a decir yo, no se casen con quien conozca. Sí, a veces eso sí funcionaba. No se casen con quien conozca. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Pues, era mucho ir y venir, ¿no? Creo que todos entramos a la película y a la historia con... como pensando que era un caso, pues, de abuso, que claramente tenía como sus aristas, pero bastante más claro y como directo. Y cuando nos fuimos adentrando en el caso y se fueron además abriendo accesos durante los tres años que estuvimos, pues, cada vez teníamos acceso a más y a más. Empezaron a hablar, Lau y Carlos hablaron con decenas de exmiembros, luego se abrió la puerta de la iglesia, luego se abrió la puerta de las Jane Do's. Entonces, creo que cada vez nos fuimos adentrando más y nos fuimos dando cuenta de toda esta escala de grises tan compleja que se desarrolla y que tiene muchos involucrados, comunidad, víctimas, sobrevivientes. Y se daba este debate entre ustedes también, Sí, siempre. Claro, y un día pensaban que una cosa y al otro día pensaban otra. Yo creo que este es un documental que habla de los crímenes que se pueden cometer en nombre de la fe, ¿no? Sí. sin juzgar la fe, porque cuántas religiones no han cumplido. la institución. Entonces, y es de lo peor que le puedes hacer a alguien, ¿no? Porque jugar con lo que, con ese pilar, con la fe, pues es horrible, ¿no? Y nosotros, lo que sí nos dimos cuenta es que, pues, la iglesia ha roto familias, ¿no? Gente que salió y gente que sigue ahí, pues que ya nos han vuelto a hablar, ¿no? Y eso es lo más triste de todo, porque sí nos dimos cuenta que las sobrevivientes que tienen un apoyo familiar y una red que las acompañó en el proceso tienen una vida que ahorita, pues, se está restaurando, lento, pero tiene luz, ¿no? Sí, las personas que salieron y que no tienen nadie y que están completamente solas, ellas sí las están pasando muy mal, Muy mal, sí. Entonces, creo que eso es lo más triste, ¿no? Cómo, pues, una religión ha destruido las familias, ¿no? Y como, bueno, y las vidas de tantas, ¿no? Y siendo algo de buena fe. Que una religión tendría que hacer todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Claro. Y alejarlas de su misma comunidad, porque al final la hermosa provincia es una colonia chica en donde todos se conocen y están ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, a la hora que ellas salen, pues, te alejan de tu familia, pero también de tu comunidad, ¿no? Todo este sentido de hermandad. Pierdes todo, ¿no? O sea, lo dice ahí una de las mujeres, dice, perdí todo, o sea, perdí mi religión, mi familia, pero entonces, ¿qué es Dios? O sea, en qué creí todos estos años, ¿no? Es una señora que sale incluso con su exesposo, ¿no? Que los caza. Sí, sí, sí. El testimonio de esa señora es muy fuerte y que ella despertó porque pensó que no podía permitir que eso le pasara a su hija. Su hija. Sí. Y ella se la pregunta está de dónde está Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está Dios? Es brutal. ¿Y quién es la cabeza? ¿Y el juez? Qué bárbaro, ¿no? Nasson sigue siendo. Nasson sigue predicando desde la cárcel. Desde la cárcel. Pues, es la línea de los... Y tiene su canal todavía. Sí, todos los medios. Ha sigo funcionando todavía. Ha sigo funcionando. tontoso. Sus influencers pagados para terminar con estas Jane Doe. Aquí también ves el sistema patriarcal porque va haciendo desde hace 100 años. Es como una costumbre. Y así los hombres de esa familia así ven a las mujeres. Lo cual me recuerda un poquito a lo de Armie Hammer en Estados Unidos. El actor que también su familia tenía muchos, ya eran petroleros y había una dinastía en donde al trato de las mujeres había abusos sexuales y era tan... Y él repite. Y él repite. Y él repite. Sí, y sí es un modus operandi que como bien dice la abogada de las Jane Doe es cuando una persona te lo dice pues tienes la obligación de dudar y verlo. Sí, lo dicen. Cuando tienes tantas evidencias y datos cruzados y todo se repite y además unas con Samuel que era el padre y con Nazón que es el que ahora está encarcelado todo es exactamente igual y nosotros lo corroboramos. Hablamos con muchísimas personas que te contaban lo mismo con las mismas palabras. Entonces, eso ya es irrefutable. Sí, que al final en la película pues hay pocas porque hay un tiempo determinado que no podemos... O sea, que tiene que durar la película pero hablamos con muchas personas más. Algunos grabados, otros siempre entrevistas de muchas maneras y sí hay una información muy corroborada y muy contundente. Yo tengo una duda. La gente que sigue en la comunidad y que sigue creyendo en Nazón ¿saben o se toman conciencia de que sí se condujo así durante años Nazón y Samuel o no? Pues hablar de lo que piensa la comunidad o no creo que sería como muy aventurado porque ellos pueden tener... No, pero por las conversaciones. ¿Tienen normalizado o no? Ellos lo niegan. ¿Lo niegan que hacía esto? Exactamente. Ellos lo niegan, ellos no lo creen. Pero si era sabido. Pero sí creen que es como... Que es una campaña contra la iglesia. Lo entiendo, lo entiendo. Pero entonces aceptan este patrón. O sea, no niegan que haya ocurrido esto de lo que es acusado. Pues ellos creen... O sea, hay una defensa de inocencia. Son y Samuel. Exacto. Ante todas décadas, ¿no? O sea, todas esas saben que sí era un patrón de conducta pero no creen que se va a ser penalizado. Claro. Y muchas no lo compartían. Y no lo compartían. Y se saben que tienen denuncias pero no podemos... O sea, ahí no hubo un testimonio a cámara que no... Claro, fácil. Pero sabemos que hay denuncias. El papá de Samuel. El papá de San José. Claro. No, es... Y luego también... ¿Cómo lo bañaban? Es terrible. Sí, sí, sí. ¿Cómo se bañaban? No, bueno... Los homenajes bellas artes. Un platón de frutas de la Torre de Ciel. Hay que ser creativo en las mañanas. Es terrible. Y luego cómo se metió en la política en México. Claro. O sea, cuando sale ahí con Javier Duarte... No, claro. Tres tantos involucrados que aparte han callado ahorita. Y que seguro le metían pena. La iglesia tiene una capacidad de marketing muy importante. O sea, nosotros descubrimos que... Ellos dicen que tienen 5 millones, que es lo que se hará replicado en medios. Nosotros estamos convencidas que no son ni cerca de 5 millones. El Inegi tiene en México registrado menos de 200 mil. Entonces, ponle que a lo mucho 500 mil. Pero sí tienen un brazo político y económico importante. Muy importante. Justamente por lo que refleja. Y porque sí la comunidad está muy organizada. Entonces, eso es lo que se vende. Ahora, como muchas otras iglesias, lo hacen. Pero ellos también saben navegar como los vientos políticos. En un momento era el PRI, muy, muy allegados al PRI. Ahora están más con Morena. Tienen esta agrupación que se llama Humanismo Mexicano. Que el Inegi les dio el registro de organización política. Entonces, claro que tienen un brazo ahí importante. Pero porque se han sabido vender como una organización de muchos fieles y que está muy organizada. Y que lo están. Y que lo están. Porque sí hay muchos fieles y son muy fieles. O sea, si hacen un evento en algún lugar donde hay fieles, todos van a ir y van a estar. Sí, sí, sí. Por eso vemos estadios llenos. ¿Cuántos? ¿Se calcula? Menos de 200 mil en México. Eso es lo que tiene el Inegi. Es poco comparado con otra religión. Pero ves esas mismas. Pero sí, ves las mismas. Imagina si no pueden ser 200 mil. Son impresionantes. Y es enorme el templo. No, pero igual la devoción a la figura. La idolatría a una figura. Cómo lloraban cuando se murió Samuel. Sí, sí. No, es una cosa de... Y es un sentimiento genuino. Incluso las chicas con las que hablábamos ahora que fueron incluso abusadas por Samuel. Había un... Incluso Jane Doe, ¿no? Tenían como este dolor por la muerte de Samuel. Sí, claro. Fue una figura importantísima para ellas. Y es un dolor que va más allá de cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Y para todos era lo mismo. O sea, si tú veías las imágenes del funeral, son desgarradoras. Se moría su ícono. Su ídolo. Y se iba a acabar el mundo. Porque ellos tenían entendido que después de... Si se muere el apóstol, en ese momento Samuel... Se acababa. Se acababa el mundo. Entonces, imagínate la energía de ese momento. Sí. Es decir, como... Ah, se murió, no se acabó el mundo. Aún va a entrar a la zona. Exacto. Y una de ellas lo dice, ¿no? O sea, para nosotros, llorábamos porque se acababa el mundo, pero porque, ¿qué iba a hacer de nosotros sin él? Sí. Y además, la responsabilidad es que ustedes tienen que rezar, porque ustedes lo pueden salvar. O si rezan lo suficiente, entonces viene ya el segundo. El otro. Sí. O sea, es una... Es terrible, porque más por... El sustituto, ¿no? Sí, si se muere. Y dice, ya Dios me habló y yo soy el apóstol. Pero cuando Samuel se muere, hay gente que dice, pues, fue por nuestra culpa, por pecadores. Si entra una cosa horrible, pues, es el fin del mundo. Se va a acabar por tu culpa, casi, casi. No tienen que ver. ¿Cuándo se estrena? Mañana. Mañana. Mañana se estrena. Ya mañana están en el texto. Sí lo tienen que ver y véanlo con gente para que se arme aquí. Luego, en su casa, la discusión, ¿no? Porque sí genera mucha cosa, la verdad. Mucha cosa genera. Yo también le puse pausa. Sí, 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 sí. Bueno, y entra, va directo a la fe, que es algo que creo que todos compartimos de alguna u otra manera, ¿no? Sí, sin importar la religión. Claro. ¿Hacia qué hay una fe detrás? ¿En qué crees ciegamente, no? O sea, eso es... Es interesante preguntárselo. Sí. No crean en nada ciegamente, por cierto. No, por favor. Ni se casen con quien conocen. Ya se conocen bien, no se casen. Ya se les entendí. Joder, no se casen, no se casen. Muchos matrimonios felices arreglados. O cásense rápido y conozcan sobre la marcha, o ya no. Ya no lo hagan. Sí, sí. Oigan, ¿y qué es? Ya tienen un nuevo proyecto. Bueno, este lo podemos contar porque está anunciado. Estamos haciendo el documental de Juan Gabriel, que lo está dirigiendo María José Cuevas. Ok. Ah, qué bonito. Ay, María José. Salúdenla. De nuestra parte. La queremos mucho. Estamos empezando muy emocionadas. Un documental, bueno, completamente distinto, ¿no? Sí, claro. Y pues muy emocionadas. También María José Cuevas es muy allegada a nosotras. Nos encanta trabajar con ella. Es que sí, es genial. Oigan, pero cuando me dices totalmente distinto, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues es un ídolo mexicano, o sea, es engrandecer al ídolo de la cultura mexicana, ¿no? Y que es dejar un legado. O sea, no es... Es completamente diferente a este documental que lo que queríamos era como sí tener un mensaje social, ¿no? Que genere... que tenga impacto social, ¿no? Acá es un impacto cultural. Yo entendí diferente a los que se han hecho, ¿no? De Juan Gabriel. Ah, bueno, también. Aquí estamos, o sea, tenemos... Aquí sí aceptamos que está muerto. Exacto. Empezamos por ahí. Sí, es un... o sea, sí es un engrandecerlo y estamos trabajando de cerca, pues, con... O sea, Iván está avalando el proyecto, ¿no? Y pues tenemos muchas joyas, ¿no? Del archivo de Juan Gabriel que van a salir ahí. Sí, se está haciendo todo un recorrido, pues, de toda su vida en material de archivo, ¿no? Para encontrar ahí dónde está esta historia que todos queremos ver. Ah, y teniendo a su hijo, pues, tienen el material que no tiene nadie. Sí. ¿No? También. Oigan, y de sus trabajos anteriores, ¿dónde, en qué plataformas están? Pues, la verdad, en Netflix están prácticamente todos, menos los independientes, independientes. Este... 1994, que lo hicimos juntas. Y las tres muertes de Marisela Escobedo, que también, que, de hecho, ese lo dirigió Carlos Pérez, que es el mismo director de este documental, fue la misma triada. Muy bueno, también. Y la narco satán. Ese no es nuestro. No, ese no es nuestro. Ese no es nuestro. Y esa es de HBC. Ah, sí. Bueno, esa es Everargo González Storr. Involucrado. Y, bueno, la dama del silencio. La dama del silencio. Ajá. La dama del silencio que lo hizo María José Cuevas, que se estrenó apenas hace un par de meses. Que está estremecedora. Sí, está muy bueno. Estremecedor. Está muy bueno. Es, pues, recopilación de información de un caso que seguramente todos vimos de alguna u otra manera en ese momento, ¿no? Pero tomarlo desde este otro lado, un poco más anónimo también, ¿no? Desde todo el caso de las víctimas, las personas que estaban detrás del caso judicial. Sí, está muy bueno. Ese también. Está bueno. Estremecedor. Sí, un gran equipo. Y, pues, ahora este. Y ustedes se entrevistan personalmente a los protagonistas de sus historias. Suelen entrevistarlos el director. Sí, el director. Yo me encargo más de la parte, o sea, de ayudar a que la investigación se haga, ¿no? Trabajo muy de cerca con el director creativamente. Y vamos a encargar de que todo esto se cumpla en tiempo, en forma, en presupuesto, todo. Que la maquinaria avance. La producción, ¿no? Sí. Sí, que la maquinaria avance. Que todo pase. Ya. Y sí, suele, en la mayoría de los casos, el director o la directora es quien hace las entrevistas. Es quien hace. Sí, solemos hacer antes pre-entrevistas, no acercarnos con ellos. Pero algunos son una pre-entrevista es suficiente. Otros, por ejemplo, en el caso de las Jandos o de la comunidad de la iglesia, fueron muchas, muchas llamadas anteriores, muchos acercamientos, ¿no? Sí, bueno. Mucha investigación. Y construir, pues, esas líneas de confianza, ¿no? De que al final, pues, nos están abriendo algo que para ellos es muy varioso y muy vulnerable, que son sus historias. Sí, entonces hay que construir también ahí una confianza que además tratamos siempre de respetar en el proyecto final, ¿no? O sea, que realmente se refleje, pues, ese trabajo de investigación ético. Exacto, exacto. Y apegado, ¿no? O sea, que se vea que hay una investigación. Pues, pues, las felicito muchísimo. Está muy bueno, muy bueno el documental. Se estrena mañana jueves a las 12 de la noche o con... Sí, o sea, en la madrugada. Desde el primer momento del jueves. Sí, a las 12 de los años. Ah, entonces hoy a las 12 de la noche. Sí, exacto. Si mañana en la mañana tienen ganas de ver documental, ya estará disponible. Exacto, exacto, exacto. Pues, muchas gracias sobre todo por verlo. No, 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 no. Yo no sé nada. Sí, sí. Además, va poco a poco, vas diciendo, ¿qué es esto? ¿Te va enganchando? ¿Te va enganchando? De hecho, lo voy a volver a ver. Sí. No, pues, muchas gracias por verlo, por el espacio. Si les gustó, recomiendenlo. Sí. No, ya lo estamos recomendando. Es una gran pieza de investigación. Aquí toda la gente estuvo preguntando, les volvemos a decir los colegales de la luz del mundo. Sí, hacer que se vea más documental en México. Pues, en un país como este, el documental es una herramienta... Porque hay tantas cosas que... Yo amo a los documentales. Y el de las tres muertes de Marisela Escobotana está muy bueno. Muy bueno. Está muy bueno. Y ya también empezar a cuestionar a las autoridades, ¿no? Tiene una carpeta de investigación abierta aquí, no ha pasado nada. 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 Bueno, ese es el otro gran tema, ¿no? La justicia que se hace nuevamente en Estados Unidos, no en México. Y aquí sí sabemos que hubo por lo menos una denuncia penal, a la que no se le ha dado el seguimiento. No sé. Y la unidad de inteligencia financiera también estaba investigando. Este... Y ahí está. Que le congelaron unas cuentas ahí de nada. Por nada, se le descongelaron luego. Sí. Sí, si no hay una consecuencia real. Unas cuentitas ahí, claro, claro. Otra vez, en Estados Unidos sí y aquí no. Y yo decía que las palabras del juez son... Ah, bueno, sí. ¿Cómo dice? Estoy atado de manos. Estoy atado de manos. Le pide perdón a ellas. No, véanlo. Sí, sí, véanlo. Está muy bueno. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Oigan.